esto pero es atención hungría el circuito de ballaton park llega a provisional al circuito al calendario de moto gp hungría un circuito que yo he puesto es broma y esto es un render vale esto no es real pero el circuito tiene muy pocas escapatorias y no sólo lo estoy diciendo yo está saibon patrick estoy diciendo bueno hay que arreglar todas las curvas no sé si lo has visto manolo pero dorna parece como que no sé mi sensación de manolo como que sigue anunciando cosas a bombi platillo como para queriendo tener contenta a alguien no sé si lo de liberty está cerrado o no está cerrado pero parece aquí un poco no de 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 bajo medio lleno dijéramos vale el nuevo circuito para el calendario después de este año que fallaron ahora cuando falló no me acuerdo ahora pero se suma hungría al calendario de moto gp manolo bueno yo creo que esto es muy bueno crecimiento de hungría a europa en general ha sido la que ha creado el campeonato del mundo de motociclismo cuando se ingresa en inglaterra cuando cuando se crearon el continente a un grupo posterior existía el campeonato de inglaterra y el campeonato de inglaterra cuando se decidieron hacer carreras en el continente por eso le dieron el continente al circo se llamaba pero básicamente el campeonato nació en inglaterra y posteriormente todos sabemos que los grandes premios han celebrado pues en países alemania en italia en españa países que los cuales el motociclismo y el motociclismo de competición ha creado mucho y ha sido una un un evento muy 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 bien y por lo tanto esto de sacar en las carreras de de europa pues bueno en algún caso no ha estado mal japón por ejemplo país una gran producción motociclista los países como eeuu ha sido muy bueno pero lo otro parece como una cosa muy artificial no parece un videojuego estos de incluso mandalica y tal todos los países en realidad de motociclista no existe pero sí que existe un gran mercado un gran mercado y se ha pretendido unir las dos cuestiones que no tienen nada que ver porque la gente que usa la moto en asia por ejemplo la usa por necesidad y por economía no no porque realmente al final le guste la moto sino porque no pueden hacer otra cosa y eso ha fracasado de cualquier manera yo creo que hungría es centro europa y siempre ha tenido tradición y es muy bueno que vuelva al campeonato porque es bueno que el campeonato se produzca en entornos humanos aficionados es muy bueno eso por muchas razones muy bueno pues vamos a con el perdona perdona no que yo no sabía que por ejemplo un garroquín no está homologado para hacerlo ya o sea no 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 tienen la previsión de hacerlo en un garroquín es uno nuevo vale vale no sé pero bueno pero este parece que tampoco debería estarlo pero bueno vamos a esperarnos porque bien bien he ya ya ya